Arrancó con todo Arsenal, a los 16 minutos, una pelota del mejor de la cancha, Adrián González sube, trombeta, le gana a Caballero, 1 a 0, ganaba Arsenal. A los 20, otra pelota magnífica puesta por Adrián González, llegó habilitado, Celaya, que pica, pica, la deja botar, y de zurda se le alcanza a meter por arriba Silva. La embestida de Olimpia, 35, gran tiro libre de Celaya, de Ceballos digo, en el ángulo de Campestrini que no la vio por el sol, 1 a 2, el empate a los 42, lateral de la izquierda, Aranda, el centro de Ariosa, cabezazo de Caballero, Campestrini que no puede, empuja a Ceballos, 2 a 2, y nos quedaba el segundo tiempo. Gran embestida de Olimpia, se festeó el gol como si fuera una final, pero a los 84, 6 del final, la pelota otra vez Adrián González, sube Burdizzo, mala salida de Silva, de costado la mete Blanco, el gol de subida del pibe que había iniciado su aparición en la cancha, estaba en offside, Blanco, el gol vale igual porque no lo percató el asistente número 2, y el gol de Arsenal que le dio la clasificación para los cuartos. Gracias.